Entonces, yo les alcancé a explicar desde el C, ¿cierto? Y este, ¿qué tipo de caso es? Por favor, me dicen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está Nicolás? ¿Los demás niños me escuchan? Creo que el Fabián es el que está molestando. Ah, soy yo la que me fui. Ahora sí, ¿cierto? Y ahora sí. Listo. ¿Me escuchan ustedes? Sí, señora. Listo. Era yo la que estaba como mal conectada. Listo. ¿Qué caso era, por favor, me dicen? Esto es forma 1, ¿no? Forma 1, no. Revisa bien. De acuerdo también a lo que tienen en su cuaderno. Ese es lo del ejercicio de la tarea. Ah, sí. ¿Trinomio de qué forma? Forma 2. Forma 2, gracias, gracias. Trinomio, segunda forma. ¿Listo? En donde lo vamos a solucionar, acordémonos que arriba y abajo lo vamos a multiplicar. Ese creo que lo alcancé a solucionar en clase, si no estoy mal. Por 21, ¿cierto? Lo voy a hacer súper rápido ahí. Entonces, aquí sería 21, M a la 2. Creo yo que ese fue el que yo ayudé a hacer también. Si no estoy mal. 21, M a la 2, ¿cierto? Menos 29, menos 29, M y N, menos 72, viene a la 2. ¿Listo? Entonces, voy a colocar por acá. ¿Están? Entonces, la forma abreviada de esto. Ustedes pueden abreviar esto. ¿En qué sentido? Que lo pueden arreglar de una vez. Yo lo haré así. Désemen atención. Yo sé que el 21 se forma al cuadrado, ¿cierto? Y, en este caso, la M iría al pie de ese 21, entre un paréntesis, ¿cierto? ¿Cierto que sí? O sea, que de una vez yo puedo colocar 21, ¿cierto? M a la 2. ¿Cierto? Sí. Menos 29, ¿cierto? Sí. Saco la N, porque la N se saca. Y aquí coloco 21, M. 21, M. De una vez. Menos 28. ¿Cuánto da? Eso daba 1,500. Revisen en el cuadro. ¿Cuánto me da? 1,512. Gracias, Sergio. 1,512. Muy bien. Sobre 21. Y ya de una vez nos queda solamente un pasito. Y se salta uno un paso ahí. Y se salta uno un paso innecesario. Pero siempre tengan en cuenta que este paréntesis y este paréntesis deben ser el mismo. Sobre todo cuando en este caso no es... Esto es sencillo porque es M a la 2. Pero si hubiera sido M a la 4, adentro sería M a la 2. ¿Sí me entienden? Tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Ahora sí. Bajo. Y ahora sí, de una vez la factorización. De una vez... Sí, de una vez la factorización. Busco un número que multiplicado... Ya los teníamos, ¿no? Entonces, aquí coloco 21. 21 M. ¿Cierto? Y aquí iría 21 M. Y ahora buscamos... ¿Por qué va 21 M? Para los que no han entendido este caso. Porque siempre se coloca lo que está dentro del paréntesis como si fuera la X. ¿Listo? Siempre va a haber... Si hubiera sido 36 M, N. Sería 36 N en los dos. ¿Listo? Entonces, acordémonos que va acompañado también... Que va acompañado de lo que está ahí la letra. La N que sobró, ¿no? La N que sobró. Muy bien. Entonces, aquí sería N. Y aquí sería N. ¿Listo? Entonces, buscamos dos números que multiplicados den menos 1512 y sumados o restados dan menos 29. Si no estoy mal, eso fue el que nos dio Alejandra, que era menos 56, ¿cierto? Por más 27. ¿Cierto? ¿Quién está en la espera? ¿Quién está en la espera? Listo. Más 27. A mí también esta formola está en la intermédia. Esperemos un segundito. ¿De acuerdo? Entonces, ya habíamos dicho que era 56, ¿cierto? Más 56. No, menos 56. Eh, N. N. Más 27. Más 27. ¡Ah, Dios santo! 27. Creo que me va a tocar para el otro internet. Espérame un segundito. Listo. Ahora sí. Entonces, decíamos que era más, menos 56, ¿cierto? Más 27. ¿Cierto? Y abajo sobre 21. Listo. Entonces, acá, ¿dónde sacamos la factorización? Por favor, me dice. ¿Se oponen ambos? Sí. ¿Sí, claro? Sí. Sí. En el primer paréntesis era 7, ¿cierto? 7, sí. Y en el segundo era 3. Entonces, aquí sería 3M. Menos 8, si no estoy mal. Ajá. Y aquí sería... Y en el otro era... 3. 7. No, 3. Sí, pero o sea, la multiplicación sería 7 por 3. Sí, 7M. 7M. Más 9N. Más 9N. Muy bien, muy bien. Aquí me faltó la N del 8, ¿no? Ajá. Y aquí sería sobre 21. Y al final quedaría... Se multiplica el 7, el 3, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, Justin. Y eso quedaría 21. Y aquí quedaría 3M menos 8N. Y aquí quedaría 7M más 9N. Ajá. Sobre 21. Y al final... Y se elimina. Sí, exactamente. Y la respuesta al final... Los dos paréntesis ahí. Como dijo Justin, los dos paréntesis de acá. Listo. Sería 3M menos 8N. ¿Cierto? Y 7M más 9N. Listo. ¿Cómo sería el asfa de esto? Pues hacemos lo mismo. Hacemos la descomposición. Muchachos, en esto era más sencillo porque si usted tenía... Tenía bien lo de arriba, ya tenía los números de asfa. Ah, sí. Listo. Entonces acá... Descomponemos el 21. Básicamente, este paréntesis que ustedes ven acá es la descomposición de asfa. Entonces aquí sería 3M. Y abajo sería 7M. ¿Cierto? Aquí sería... En asfa sería acá menos. Acá sería más. ¿Cierto? Aquí sería más. Más. Y aquí sería 8N. y 9N. Y hacemos la respectiva multiplicación. Sería 8N. Acá, 9N. Hacemos la respectiva multiplicación. Y eso quedaría... 7 por 8. Menos 56. ¿Cierto? Ajá. MN. Y aquí quedaría... Menos... Más 27. Más 27MN. Listo. Y al final... Al final... Esto quedaría... La suma de esto quedaría... O la resta, porque es una resta. Menos... Menos 29MN. 29MN. Listo. Y la respuesta de esto era... Lo mismo. 3M. Menos 8N. Y acá... 7M. Más 9N. Listo. Muy bien. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer ahí. Niños, si ven que no era tanto... Yo no entiendo por qué... O sea, ustedes que... Fueron un grupo muy bueno. Han sido un grupo muy bueno virtual. Se pasaron un poquito de florjos con esta tarea. No todos, lógicamente. Pero sí algunos. ¿Listo? Entonces... Para el D. ¿Qué caso era? Y no había formado esto. Forma 2. Tienes toda la razón. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a comer unos pasitos nada más de esto. Aquí yo hago un control C, un control B. Bueno. Hagámoslo paso por paso. Lo copiemos. Entonces, aquí sería 3. Acá 3. Acá hacemos 3R a la 2. ¿Cierto? 3R a la 2. 3R a la 2. Menos 5R. Menos 8. ¿Cierto? Sobre 3. Listo. Entonces, acá de una vez podemos hacer lo que yo les dije. La colocamos de una vez ya con el paréntesis. Quedaría 3R dentro del paréntesis. Y eso expresado al cuadrado. Aquí quedaría menos. ¿Cierto? De una vez. Entonces, aquí saco el 5. El menos 5. Y adentro queda 3R. ¿Cierto? Y aquí quedaría 3 por 8. Menos qué? 3 por 8. Menos quedaría... 24. Menos 24. Muy bien. Sobre 3. ¿Listo? Entonces, ya de una vez podemos sacar los números. ¿Cierto? Acá de una vez podemos sacar esos números. ¿Cuáles serían? ¿Me dicen, por favor? Entonces, adentro de una vez aquí quedaría 3R. Acuérdense que siempre va... Es como si fuera la variable. Dos números que multiplicados den menos 24 y sumados o restados den menos 8. Menos 5, perdón. Menos 5. ¿Qué? Es que sería menos 8 más 3. Menos 8 más 3. ¿Por qué menos 8, Sergio? Para que quede el 5 menos. Ah, sí. Muy bien, Sergio. Súper bien. Súper bien. Entonces, aquí saco el factor común de una. ¿Del segundo o del primer paréntesis, porfa? Del... Del segundo. Del segundo, sí. Muy bien, Sergio. Muy bien. Entonces, aquí sacaría el 3. Y esto me quedaría R más 1 y ya. Y acá abajo el 3. Se elimina ese 3 con ese 3, ¿cierto? De una. Y ya me quedaría la respuesta. Esto está súper cortito. 3R menos 8. Y aquí sería R más 1. Y ya. Eso era todo. Y en el aspa, acordémonos que esto es sencillo. Cuando ya hacemos bien el de arriba, ¿no? El aspa me da... Eso también el aspa nos ayuda a comprobar si hicimos bien lo de arriba. Porque puede pasar de que nos hayamos equivocado en algo. Entonces, dos números que multiplicados den 3R al lado. 3R y R, ¿no? Que me dé menos 5R. Que me dé menos 8, perdón. Sería menos 8, ¿cierto? Y una vez ya lo tenemos ahí. Y más 1. Básicamente, solo hacer el proceso y comprobar que efectivamente del de la mitad. Más 1. La multiplicación de eso me daría... Menos 8R, ¿cierto? Y la multiplicación de acá me daría... Más... Más 3R. Perdón. ¿Qué pasa? Todo a mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? Muy bien. Entonces, la respuesta a esto es lo mismo, acordémonos que sumamos, esto nos daría más menos 5R, como lo dijo Sergio. ¿Cierto? Menos 5R. ¿Cierto? Menos 5R. Entonces esto quedaría 3R menos 8. 3R menos 8. Y esto me quedaría R más 1. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo lo que teníamos que hacer ahí. Ahora tenemos el F, que el F sí tocaba hacer otra cosa. Primero, ¿qué tocaba hacer? ¿Quién me dice? ¿Yo les dije? ¿Qué caso? Factor común. Factor común, muy bien. Factor común. Lo primero que tocaba hacer. Listo. Después de hacer el factor común, ¿de cuánto? Por favor, ¿me dicen? ¿Cuál es el factor común ahí? 3C a la 3. ¿3? Era 3, sí. 3C a la 3, solo se lo puede sacar tercero. 3C a la 3, como lo dice Sergio. Muy bien. Y quedaría adentro, quedaría 5C a la 2. Menos 34C. 34C. Menos 7. No estoy mal, ¿cierto? Sí, señora. Listo. A ese paréntesis era el que nosotros le hacíamos la factorización. Y ustedes me decían, Profe, ¿qué hago con ese 3C a la 3? Lo coloco en lo último en la respuesta. ¿Para qué? Para que no nos confundamos después. ¿Listo? Entonces, arriba y abajo lo voy a multiplicar por 5, ¿cierto? Porque luego nos confundimos. Acuérdense que yo les dejo que coloquen la respuesta al final completa, para que no se confundan después. Menos 7, ¿cierto? Y abajo sobre 5. Lo podemos colocar de una vez. Acá, ya como les dije, nos comemos un pasito, que haría 5C al cuadrado, ¿cierto? Menos, saco el 34, 5C, ¿cierto? Menos que 35, ¿cierto? Sobre 5. Ya después de hacer eso. Ah, pero primero, perdón, se me olvidó decirles, preguntarles, perdón. ¿Qué caso de factorización es? ¿Qué tipo de trinomio es? Tf2. Forma 2. Pues, lógicamente es Tf2. Sí. De esta forma como lo son. ¿Listo? Entonces, sigo con esto. Esta forma ya les quedó más que clara, porque la verdad, lo he hecho casi todo, fue lo que puse en esta forma. O sea, casi todos los ejercicios que tuvimos que hacer en este taller, son de la, prácticamente es uno o dos perfectos, y de la primera forma. Entonces, sigo. Súper sencillo. Acordémonos que colocamos 5C, ¿cierto? Acá colocamos 5C. Para los que me preguntan, después que todavía no les haya quedado claro, acuérdense que lo que está dentro de ese paréntesis es como si fuera la variable. Listo. Dos números que multiplicados den menos 35 y sumados o restados den menos 34. ¿Cuál sería? Menos 35 más 1. Menos 35 más 1. Muy bien, Sergio. ¿Por qué? Porque menos 35 por más 1 daría menos 35, y menos 35 más 1 daría menos 34. Muy bien, Sergio. Perfecto. Sobre 5. ¿Dónde saco el factor común? Para eliminar el 5 de abajo, por favor, me dicen. En el primero. En el primero. Muy bien. Y eso quedaría C menos 7, ¿cierto? Y en el otro quedaría 5C más 1. ¿Cierto? Sobre 5. Elimino el 5, y la respuesta sería primer paréntesis, C menos 7, ¿cierto? Y en la segunda sería 5C más 1. Y perfecto. Ya nos quedó ahí. Por eso no era tan difícil. ¿Y qué me faltaría en esta respuesta? ¿Quién me dice? El 3C a la 3. El 3C a la 3, que era donde yo les decía que lo podían colocar a lo último y no pasaba nada. C menos 7 y 5C más 1. Y eso era todo. Lo que tenían que hacer ahí. Parecía largo, pero no. Como ustedes pueden ver, no es tan largo como parece. Es como aprenderse los procesos. Ahora sí hago el aspa, lo mismo. El aspa es la parte del paréntesis, C a la 2, ¿cierto? No repito el factor común. ¿Para qué? Si ya lo hice arriba, 34C menos 7. Yo ya sé que si yo hice bien lo de arriba, pues ya puedo coger los números de aspa, ¿no? Entonces aquí sería C. Y aquí sería 5C, ¿cierto? Y aquí sería menos 7, ¿cierto? Y aquí sería más 1. Y aquí sería más 1. Y esto. Entonces aquí sería, hago la respectiva multiplicación, ¿cierto? La cruzada. Y eso me quedaría, ¿dónde te corro a este? Lo subo. Eso me quedaría igual a menos 35C, ¿cierto? Y aquí me quedaría, ¿sí ven que ustedes pueden notar que los números que yo multiplico acá arriba son los que me tienen que dar los resultados después del igual? Más C. Menos 35, ¿sí ven? Aquí menos 35 más C, mira. Más 1. Entonces aquí sería la respuesta menos 34. Menos 34C. Y lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Sería C menos 7, ¿cierto? Por paréntesis, C menos 7. Y aquí sería 5C más 1. ¿Listo? Y aquí sería, me faltaría el 3C a la 3. Eso era todo lo que tenían que hacer ahí. ¿Listo? Muchachos, esto no estaba difícil, de verdad. Yo creo que de pronto tienen que revisar los videos que yo pongo, porque igual esto estaba en los videos que yo pongo. Listo, le voy a preguntar a otra persona. Sebastián, por favor, dime ¿qué tipo de trinomio es este? Sebastián. ¿De la segunda forma? No. Ahí ya comenzamos los diferentes. Este es un trinomio de la primera forma. ¿Por qué? Catalina, contéstame por qué. ¿Por qué es de la primera forma? Catalina. Venga, Catalina mejorando sola. Sergio. Presten atención a la... Porque no tiene un número al principio. Porque no tiene un número al principio. Gracias, Sergio. Presten atención porque yo hablando con dos personas. Listo. Acordémonos que cuando se soluciona un trinomio, la primera forma, se divide este X a la 2 entre 2 y eso es lo que se le pone la variable. ¿Cierto? Y entonces, ¿listo? Buscamos dos números que multiplicados me den menos 36 y si sumados y restados me den menos 5. ¿Cuáles serían? Menos 9 más 4. Menos 9 más 4. ¿Por qué menos 9, Sergio? Para que den... Menos... Menos 5. ¿Para que la resta de cómo? Para que la resta de 5 y el... Menos 5. Menos 5. Te faltó eso. Te faltó eso, Daniela. Menos 5. Menos 5 porque la resta tiene que dar menos 5. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto más 9? Más 9 menos 4. Estaría mal. ¿Por qué razón? Porque la resta no me daba menos 5, sino más 5. Por eso es que es menos 9 más 4. Para que la resta me dé menos 5. Pilas con eso. Los que de pronto todavía están confundidos en eso. Listo. Ya sería muy sencillo en ese trinomio la primera forma. El trinomio la primera forma así sería más fácil. De hacer lo que por asco. Pero igual se pueden hacer por las dos formas o por la forma que ustedes quieran. Listo. En estos dos últimos talleres que vamos a hacer, no. En este y en el otro que vamos a hacer el día de hoy. Tienen que hacerlo por las dos. Porque ustedes tienen que aprender a servir los métodos. Y no me van a saber gastar como 3 horas de clase que llevo explicando esto. Para decir, no profe, como me decía Francisco. Si lo vamos a hacer por asco para que aprendemos la otra. Aquí sería más 5. Más 4, perdón. Entonces buscamos, descomponemos la x, ¿cierto? Eso me daría x y x al cuadrado. Sería x y x. Descomponemos el menos. Sería menos y más. Porque menos por más da menos. Y dos números con multiplicados que me den 36. 9 y 4. ¿Cierto? Entonces eso daría menos 9x. ¿Cierto? Y eso daría igual a más 4x. Y la resta me daría menos 5x. Listo. Y hacemos dos números. Paréntesis, que serían los mismos de arriba. Menos x más 9. x menos 9, perdón. Y aquí sería x más 4. Este es uno de los casos en donde el aspa sería más largo que el ejercicio. A diferencia del otro. del trinomio de la segunda forma. ¿Listo? Vamos con el g. Voy a preguntar. Venga a ver quién está por ahí. Lorena. Trinomio primera, trinomio segunda o TSP. En el g. ¿Qué hacha? Lorena. 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 Sí. Trinomio primera forma. Gracias, Lorena. No, deje de estar viendo novelas. Muchas gracias, Lorena. ¿Cómo lo solucionarías? Por favor, me dices. Este. No, mire el cuaderno. No, mire el ejercicio. No tiene que mirar el cuaderno. No, es que no me deja ver. ¿Dónde está usted? El m a la 10, divídalo entre 2. ¿Cómo le quedaría? M a la qué, en los dos paréntesis. M a la 5. M a la 5. ¿Saben que no tienen que mirar el cuaderno? Solo mire el tablero. No estoy viendo el cuaderno. Ni sé dónde está. M a la 5. Ahora busquemos los números que sumados me den más 1 y multiplicados menos 20. ¿Qué serían? 4 y 5. 4 y 5. Bien, Hanna Montana. ¿Cuál es positivo, Hanna? ¿El más 5 o el más 4? O el 4, perdón. El positivo sería el 5 y el negativo sería el 4, ¿no? Muy bien, Hanna. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque más 5 por menos 4 haría menos 20 y más 5 menos 4 haría más 1. Muy bien, Hanna. Ahora hacemos el aspa. ¿Qué haría? ¿De qué? De m a la 10. ¿Cierto? Más m a la 5. Menos 20. Bien, Hanna. Ahora, ¿qué haría? M a la 5 arriba. ¿Cierto? M a la 5 abajo. ¿Cierto? Y me la 5 abajo. Y aquí quedaría, como en este caso, para que dé menos, es más por menos. ¿Cierto? Porque escojo más por menos en el aspa porque primero está el positivo. Y aquí serían los mismos números. En este caso sería 5 y 4. Y eso me quedaría, más 5 M a la 5. ¿Cierto? Otra vez volvimos. Tiene problemas con el internet. Entonces, ahorita la cambio para mañana. Porque igual pensé que no me iba a demorar tanto y por el internet me demoré casi toda la hora. Ay, profe, yo haciendo la tarea. Pues eso está bien. Igual la tienes que hacer algún día. La hagas hoy, la hagas mañana. Igual la tienes que hacer. Pero es que ahorita con sueños yo voy a hacerlo. Sí. Dejen de ser. Es que ustedes se acuestan como a las 11 de la noche. O más. Como a las 3 de la mañana. Bueno, está mal. Es en ese temprano. No hay nada como estar fresquito. Listo. M a la 5. Listo. Ahora. Ahora. Hacemos la resta del aspa y eso me queda. Más. M a la 5. Que es el de la mitad. ¿Cierto? Y la respuesta sería lo mismo que tenemos acá. Listo. Por el último. Angie. Señora. Buenos días. Por favor. Sí. Cuando reaccione el tablero. Ahí lo alcanzas a ver. 9 y a la 2 más 5 y más 81. Es igual a cuánto. Es que. ¿Qué tipo de caso es? Ese es. Espera ya. ¿Qué caso es? Angie. Apúrele. China. Que nos quedan como 5 minutos. De en vivo. Y no los voy a volver a dejar conectar. Ya que. Para los que quieran copiar. ¿Ya profe me escucha? Sí. Ya te escucho. Ok. ¿Es trinomio segunda forma? No. No. TSP, ¿no? TSP. ¿Por qué es TSP? Porque es TSP. Porque se le puede sacar. Bueno. Al 9 y al 81. Exactamente. TSP. Sí, algo así es. TSP por esa razón. Porque se le puede sacar. Se le puede sacar raíz cuadrada al 9. A ver si ya reacciona un paulero. Quedan como 4 minutos para hacer este ejercicio. Ay, yo sin internet grave. ¿Quién no reacciona? Bueno, vamos haciéndolo ahí encima. No nos pongamos ahí. Vamos haciendo ahí con el. Con este. ¿Cómo es que era? Por favor, me dicen la raíz cuadrada del primer. ¿Cómo era el ejercicio? ¿Me acuerdan? Rápido. Así súper rápido. Lo vamos a hacer ahí en cínica. Niños. ¿Cuál es que era, por favor? El último. El del H. El H. Dímelo rápido. Así súper rápido. Lo hacemos. 9 y a la 2. 9 y a la 2. Más 5. Más 5. Y menos 81. Ah, bueno. Sí, 54. Espérate que lo vamos a hacer ahí. 9 y a la 2. Más 5y. Más 54y. Más 54y. Más 81. Más 81. Lo vamos a hacer así de 1. La raíz cuadrada de 9y a la 2, ¿cuánto da? 3y. 3y. Muy bien. La raíz cuadrada de 81. 9. 9. Acordémonos que como lo comprobábamos, ¿no? Multiplicábamos esas dos raíces cuadradas por 2, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? No, hoy sí. Hoy no es mi día de conexión. Esperemos a ver qué responde a esto, Ana. ¿Y era el último? Ya, a ver. ¿Qué haría? ¿Qué haría? 3y, ¿cierto? Multiplicado por 9y. Por 9. Eso nos da efectivamente porque 3 por 2, 6. 6 por 9. Daría 54y. Efectivamente, si es un TSP. Listo. ¿Cómo sería la respuesta de ese TSP? Sería 3y, ¿cierto? ¿Con qué signo en la mitad? ¿Más o menos? Más. Más. Más 9. Y eso iría al cuadrado. ¿Listo? Y así sería la respuesta de un trinomio de la segunda forma. ¿Cierto? Entonces borramos todo. Ahora vamos a hacer el ASPA. Entonces aquí sería 9 y a la 2. Más 54y. Más 81. Dos números que multiplicados me den 9y a la 2. 3y. Y 3y. ¿Cierto? Dos números que me den más 81, más 9. Y más 9. Lo multiplicamos en x. Eso me quedaría. 27, 27. 27y. Y 27y. Y la suma de eso efectivamente nos da 54y. Que es el término de la mitad. Las dos respuestas serían. 3y más 9. 3y más 9. Esa sería la respuesta del ASPA. Y lo podemos expresar 3y más 9 a la 2. ¿Listo? Entonces, ese sería todo por hoy. Entonces, los que no hayan entendido hasta el momento, porfa, porfa, porfa. Los que no hayan entendido, este...